¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío. Aquí te enterarás de todas las noticias del Ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. El valor de proteger tu motor por generaciones. A Bolina lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar del Ídolo del Ecuador. Hoy tenemos un video super cargado de noticias. Si no estás suscrito, suscríbete. Cada vez falta menos para los 87 mil suscriptores. Confío en ti, yo sé que se puede. Reviente ese botón de like. Esperemos que en este video lleguemos a más de 1500 likes. Y ahora sí, arranquemos. Arranquemos con esto y es que habló Fabián Bustos previo al partido versus Universitario por la Copa Libertadores. Y esto es lo que dijo. La rotación del último partido me dejó conforme porque demostró que tenemos jugadores del mismo nivel y eso nos ayuda a competir mejor. El sistema que utilizamos fue para incomodar a Delfín. Para generar ese 4 contra 2. Generamos mucho más que ellos. Estamos concentrados para el partido de mañana. Es un partido de 180 minutos. Es difícil que la serie se define en un partido. Tenemos que hacer un muy buen trabajo. Intentar ganar y luego cerrar la llave en la vuelta. De nada sirve que nos llevemos la ventaja y que allá no hagamos un partido igual. Universitario es un equipo muy duro. Maneja bien la pelota parada y tiene un muy buen 9. Según ellos, intentarán hacer su negocio. Nosotros buscaremos complicarlos. Eric viene de una pretemporada muy buena. Lamentablemente en el partido versus 9 de octubre terminó lesionado. Y después viene en un proceso de recuperación. Jugó 35 minutos versus el City Torque. Que a mí me encantó. Y jugó los 65 minutos contra Delfín en Manta. Para mí lo hizo muy bien. Va en ese proceso. No tenemos una semana larga donde se pueden manejar las cargas. Acá tienes que recuperarte. Trabajar mucho lo táctico y preparar el equipo. Hoy me inclino más por los que están al 100%. Pero no tengo dudas de que todos son jugadores importantes para nosotros. Fue lo que dijo el entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, pensando ya en el partido de mañana. Lo único que le deseamos es muchísima sabiduría, profe. Ojalá que hagan las cosas de la mejor manera y que podamos hacer un buen partido. Porque queremos estar en fase 3. Porque queremos clasificar. ¡Vamos ídolo! Y muchísimos éxitos para Barcelona. También habló el DT del Universitario de Perú. Y esto es lo que dijo. No tenemos miedo. Lo tomaremos como un desafío. Somos conscientes de que enfrente de nosotros tenemos a un rival muy poderoso. Vimos el partido entre Barcelona y el Montevideo City Torque. Fueron muy intensos. Estamos buscando romper las malas estadísticas de la U y clasificar a la fase de grupos. Fue lo que dijo Álvaro Gutiérrez, entrenador de la Universidad de Perú. Donde, bueno, dice algo claro. Que no le tiene miedo a Barcelona, pero que esto se lo tomará como un desafío. Y que al frente tiene un rival poderoso. Interesantes las declaraciones del DT del Universitario de Perú. Esta y muchas otras noticias en OneFootball. Es mi aplicación favorita para informarme sobre mis equipos preferidos. Liga Pro, Selección Ecuatoriana y todas las ligas del mundo en OneFootball. Aquí podrás encontrar videos de jugadas, goles y entrevistas. Adicional, también podrás ver partidos en vivo y en directo. ¿Qué esperas para descargarla? La aplicación es completamente gratis. Y la encontrarás en el link que te dejo en la descripción. OneFootball. Y ahora si no le demos más vueltas, señores y señoras. El día de mañana, el día 23 de febrero. Bienvenidos sean todos a la previa por la Copa Libertadores 2022 fase 2. Barcelona vs el Universitario de Perú en el Estadio Monumental. El día 23 de febrero, 19 horas 30. Mañana juega el ídolo. Mañana esperamos hacer un muy buen papel. Que nos ayude y que nos dé la gran ilusión de poder llegar a clasificar a la fase 2 de Copa Libertadores. En nuestra cancha, con nuestra gente, hay que ir con todo. Y siempre confiar en Barcelona Sporting Club. Este sería el posible once de Barcelona para enfrentar al equipo peruano. Así lo reveló Flor Alfaro Moreno. Javier Burray en el arco. Bayron Castillo lateral por derecha. Pareja de centrales con Darío Aymar y Lucas Sosa. Y lateral por izquierda, Leonel Quiñones. Medio campo con Michael Carcelen junto a Leonay Sousa. Por derecha, Emanuel Martínez. Como volante 10 y armador, Gabriel Cortés. O Eric Castillo por izquierda, Cristian Penilla. Y como único punta, Gonzalo Mastriani. Así saldría Barcelona. Así saldría el ídolo del Ecuador. Estos serían los once elegidos por el profesor Fabián Bustos. Con la única duda del volante 10. Del volante creativo. Si es Gabriel Cortés. O le dan la oportunidad a Eric Castillo para que juegue un poco más cerca del 9. Esa es la única duda. O Gabriel Cortés o Eric Castillo. Pero por lo demás, casi definido el once de Barcelona. Javier Burray en portería. Ninguna duda. Bayron Castillo por derecha. Ninguna duda. Se repite la pareja de centrales que jugó en libertadores. Darío Aymar y Lucas Sosa. Y nuevamente, Leonel Quiñones por la izquierda. Medio campo. Michael Carcelen, Leonay Sousa. Muy bien que esté dando continuidad a esta dupla de medios centros. Son excelentes jugadores. Y me parece una muy buena decisión. Nuevamente, Manuel Martínez por la derecha. Cristian Penilla por la izquierda. Como ya mencionamos, la duda entre Gabriel Cortés y Eric Castillo. Y como único punta, Gonzalo Mastriani. ¿Qué les parece este once? Un once muy similar al último en Copa Libertadores versus el Montevideo City Torque. Ahora se repetiría en el partido versus el Universitario. Los estoy leyendo acá abajo en los comentarios. ¿Les gusta el once? ¿Piensan que está bien? ¿Piensan que alguien sobra? ¿Quién podría reemplazarlo? Bueno, abro debate en la caja de comentarios. Tu comentario es muy importante para mí. Pero así saldría Barcelona. Y le deseamos muchísimos éxitos al ídolo del Ecuador. También el ídolo anunció que ya hay localidades agotadas. Tal y como lo escuchan, hoy Barcelona anunció de manera oficial que la General Sur, la General Norte, Tribuna Este y Palcos 1, 2, 3 y 8. Están completamente agotadas. Y aún hay disponibilidad en palco bajo 4, 5, 6 y 7. Así que señores, con casa llena prácticamente. Obviamente, adecuándonos al aforo que nos permitieron el 60%. Barcelona tendría todo el aforo permitido. La gente respondió. Y ahora queda en ti, Barcelona. Esta hinchada ya te lo demostró. No falles esta hinchada. Y vamos, Barcelona. Nunca jugará solo, mi viejo amigo. Aproximadamente están vendidas 32,000 entradas. De un aproximado de 35,000. Que es el aforo que permitió el COE Nacional. Así que quedaría cerca de 3,000 entradas, señores. Si todavía no tienen entrada, todavía pueden comprarla para palco bajo. Así que ojo. Y si eres socio de Barcelona, todavía hay localidades disponibles. En General Norte, Tribuna Este, palco bajo, 4, 5, 6 y 7. Vuelvo y repito, siempre y cuando seas socio de Barcelona. Espero que me lo haya hecho entender de la mejor manera. Javier Burray, el mejor de la semana en la Copa Libertadores. La Comebo Libertadores publicó lo siguiente. Una tajada fundamental. Javier Burray fue elegido como el jugador de la semana de la Comebo Libertadores. Tapó un penal en la definición ante el Montevideo City Torque. Para sellar el pase de Barcelona a la fase 2. Merecidísimo completamente. El mejor jugador de la semana en Copa Libertadores. El mejor jugador de la fase 1. Javier Burray con mayúscula. Sam Burray. Y ojalá que pueda tener una gran participación en esta fase 2 de Copa. Vamos con todo y éxitos para Javier Burray. También es completamente oficial. Ecuador vs Argentina. Argentina se jugará en el Estadio Monumental. El día de hoy la FEV dio este comunicado oficial. Donde ya se sabe que la TRI jugará ante Argentina en Guayaquil. En el Coloso de América. En el Estadio Monumental. Por una decisión del cuerpo técnico. Y obviamente después de reunirse con sus sponsors. Y que se llegue a acuerdo. Este partido se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El día martes 29 de Marzo del 2022. 18 horas 30. Así que ojo con esta novedad. Muy pero muy bien. Ecuador va a sellar su pase al Mundial de Qatar. En el Estadio más bonito del país. En el Estadio Monumental. Cerremos con la noticia central de este video. Y estoy seguro que muchos querrán escuchar. Fabián Bustos en el radar del Santos de Brasil. Completamente oficial. Globo Sport ayer salía con el siguiente informe. Con respecto a Fabián Bustos. Santos decidió cambiar de entrenador el viernes pasado. Cuando Fabio Cari le dejó el club. Desde entonces la rutina de la directiva. Ha sido buscar nombres. Entre los que están. Ricardo Suárez. Fabián Bustos. Y también el entrenador Renato Paiva. De Independiente del Valle. Así que desde aquí ya teníamos novedades. De que Fabián Bustos aparecía en la órbita del Santos de Brasil. Pero no solo eso. Sino que posterior. El directivo del Santos salió a confirmar esta noticia. Edu Dracena confirmó de que sí. En efecto. Hay tres DTs en carpeta. Y dos de ellos son conocidos. Como Renato Paiva y Fabián Bustos. DT de Independiente del Valle. Y de Barcelona. Respectivamente. Pero esto es verdad. Y de gol. Puede ser. Hay posibilidades. Sí es verdad. Hay posibilidades. Porque Santos ya empezó a sondear a Fabián Bustos. Ojo. Ojo. No hay oferta formal de momento. Pero sí estarían interesados en el DT de Barcelona. Aunque actualmente es también un poco complicado. Porque él está concentrado con el ídolo del Ecuador. Y también la directiva de momento está contenta. Estamos consiguiendo los objetivos. O sea. Llegamos a fase 2. Ahora veamos cómo le va en la fase 2. También ganamos el primer partido de Liga Pro. Entonces. Por ese lado. Sí se complica. Pero obviamente. Si llega una buena oferta. Ojo. Con esa novedad. Santos está bien interesado. En el profesor Fabián Bustos. Y sí puede ser una posibilidad real. No es sumo. A lo cual. Hoy le preguntaron a Fabián Bustos. Sobre este tema. Y él dijo lo siguiente. Mi mente está pensando 110% en el partido de mañana. No hay cosa más importante en este club. Que vivir el momento y el día a día. Desde que firmamos la representación a una empresa. Esos temas no los manejamos nosotros. Hoy por hoy. Estamos pensando en cómo doblegar mañana al rival. Y tratar de conseguir un triunfo para nuestra gente. Es decir. Ni lo descartó. Tampoco lo aceptó. Pero como menciono. No es ninguna posibilidad lejana. Más bien. Cada vez empieza a tomar más forma. Aunque todavía no hay ninguna oferta formal. De todas maneras. Cuando tengamos noticias. Cuando tengamos novedades. Te las vamos a contar acá en Nido Gol. Pero al menos es oficial. Porque un propio directivo del Santos lo confirmó. De que sí. El Santos está buscando a Fabián Bustos. Poco más que comentar y añadir. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.